Y bienvenidos a Ensenada, Baja California, México. En este corto viaje los llevaremos a conocer cuatro lugares que son emblemáticos de Ensenada. ¿Sabían ustedes que este bar, el bar andaluz, es donde se creó la primera margarita, que es una de mis bebidas favoritas? Pasen adelante. Un día muy caluroso y aquí mis acompañantes ya están ansiosos esperando esas deliciosas margaritas. Y aquí, la estrella de este lugar, la deliciosa margarita en todos los sabores. Pues vamos, la espera se ha hecho larga. Y de aquí para el mundo, salud. Pues a probarlas. ¿Cuál vas a probar primero? Tamarindo. Tamarindo. A ver, Luqui, dale. Luqui está probando, ella es tía Luqui, y ella está probando la de limón. Limón, muy buena. Bueno, ¿y yo? ¿Y yo qué? Y la ABI va a probar, y ABI va a probar la de. Deliciosa, la verdad que sí. Es como el mango concentrado. Voy a probar la de, la de durazgo. Porque esto es para probar. La verdad que también, que es muy rica, ¿eh? Sí. Voy a probar el tamarindo. No había tamaños menos grandes, por eso es que estamos probando esto acá. Todas muy buenas. Pero ya sí me congeló el cerebro. Tacos Fénix. Y ahora encamino a probar los tacos de pescado empanizado. Que nos han dicho que son otra delicia. ¿Cuál es me refiere? Lejos. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Ahora nos encontramos en la guerrerense la cerchería más popular más famosa de encenada acá es a donde anthony por dentro y vino a comer y después de probar varios platillos no puedo estar más de acuerdo con antonio simplemente fresco delicioso exquisito y ahora a caminar un rato antes de nuestra próxima parada bueno y finalmente llegamos a lo que se conoce como la cantina más vieja de las californias el Hudson como le dicen acá este lugar lleva abierto desde 1892 y es una parada obligatoria cuando uno se encuentra acá en Ensenada y después de un par de sus populares bebidas entramos en ambiente y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! A este bello puerto de Encerada Esperamos que les haya gustado Nuestro video Y por favor nuevamente Si les gustó nuestro contenido Denos un like Suscríbanse Y por favor compartan Que sigan disfrutando el espectáculo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!